Érase una vez Érase una vez una organización religiosa fundada en 1881, en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, por una apóstata de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento llamado Charles T. Roussel. Esta organización surgió inicialmente con el nombre de la Watchtower de Sion Sociedad Anónima y poco tiempo después, en 1884 cambió su nombre por la Watchtower Bible and Tract Sociedad Anónima. Fue fundada como si fuera una empresa de negocios con un estatuto y con un capital inicial basados en acciones al portador donde el pastor Roussel era el accionista mayoritario y único dueño de esta empresa cuyo voto decidía absolutamente todo. Era una época del siglo XIX caracterizada por la aparición de muchos iluminados, que se creían portavoces de Dios y profetas modernos supuestamente escogidos por Dios para advertir a la gente de las cosas venideras, entre ellos estaban John Aquila Brown, que fue el inspirador de Guillermo Miller para fijar la fecha del fin del mundo para 1843, basándose en los 2520 años de la profecía del libro de Daniel IV, que culminarían en ese año con el Armagedón. Lo mismo hizo después Nelson Barbour con Charles Roussel especulando con Daniel IV y los siete tiempos de 2520 años fijando el fin del mundo, con el fin del tiempo de los gentiles para 1914. En 1879 el pastor Roussel abandonó la iglesia segundo adventista para trabajar por su cuenta y publicar su primera revista llamada La Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. Aquí pueden ver la sociedad Watchtower fundada por el pastor Charles Roussel y que afirma ser el único conducto de Dios en la tierra para dar el alimento espiritual a los domésticos, cuando en realidad es la organización de Satanás y el medio que el adversario está utilizando desde 1881 en que se fundó esta empresa Watchtower de Sion, para engañar a la gente con doctrinas titilantes que hoy son la verdad y pocos años después se convierten en las mentiras del pasado. A la derecha pueden ver a los siete millones de testigos de Jehová que han sido atrapados en las redes de esta organización satánica aprovechando el diablo de las personas más vulnerables, menos preparadas, menos inteligentes, menos perspicaces o sagaces para hacerles creer a ellos que se trata de la única religión verdadera para salvarse proveniente del Dios verdadero en el mundo. Pobrecitos grande muchedumbre de tontos útiles de esta organización norteamericana. Esta organización de Satanás tuvo la desfachatadez de afirmar en 1959 lo siguiente. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice, y resistirse a lo que la organización dice, es resistirse a Jesucristo. Para ser leales a Jehová y a Jesucristo es necesario, pues, ser obedientes a las instrucciones que Cristo nos da a través de la organización de Dios en la tierra. La Atalaya del 1 de Mayo de 1959, Página 269, Párrafo 7. Aquí pueden ver en sus pantallas al iluso y autoproclamado profeta Ezequiel moderno y el mensajero de la odisea que Dios utilizó supuestamente a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Es nada menos que el falso profeta, el pastor Chalsteis Roussel. Roussel dijo que él era el esclavo fiel y prudente de Mateo 24 45 al 47, y por creer sus seguidores en ello, lo adoraron como criatura. 2. Que él era el profeta Ezequiel moderno escogido por Dios para anunciar las cosas venideras. 3. Que él era el mensajero de la odisea. 4. Que él era el único que entendía la Biblia y sin estudiar sus seis volúmenes de sus estudios en las Escrituras, la gente quedaría en la oscuridad total acerca de lo que enseña la Biblia. 5. Que en 1799 había comenzado el tiempo del fin. 6. Que en 1874 había comenzado la segunda parusia o segunda venida invisible de Cristo con todo su poder, coronado como Rey en los cielos. 7. Que en el periodo comprendido entre 1874 y 1914 empezaría la gran tribulación de Mateo 24 21. 7. Que en 1914 sería el fin del mundo con el Armagedón y la destrucción de todas las religiones falsas de la cristiandad y de todos los gobiernos gentiles, y así dar por culminado definitivamente los siete tiempos de 2520 años del tiempo de los gentiles de Daniel IV. 8. El 30 de octubre de 1916 el pastor Charles Russell muere súbitamente en Texas, en un tren, a la temprana edad de 64 años. 9. Su cuerpo fue enterrado dos días y medio después de su muerte, en Pittsburgh, Pensilvania porque su cuerpo no resucitó inmediatamente como se suponía debía suceder con él como un ungido, tal como si sucedió con el cuerpo de Cristo en su muerte. 11. El cuerpo de Russell no fue transformado inmediatamente en una criatura espiritual para ir al cielo para reunirse con Cristo Jesús, sino que se quedó en la tierra para ser enterrado como cualquier ser humano mortal. Todo fue un engaño originado e inventado por él mismo. 11. Una vez muerto y enterrado el pastor Russell en 1916, muy triste y desilusionado por sus profecías no cumplidas, es el juez Joseph Rutherford quien lo reemplaza como nuevo presidente de la sociedad Watchtower fundada por su predecesor. 11. El juez Rutherford siguió insistiendo hasta 1926 que Russell había sido el esclavo fiel y discreto escogido por Dios para ocupar esa posición especial del Señor. 11. 1914 es ahora el comienzo de los últimos días y no el fin de los últimos días como tanto aseguró Russell hasta 1914. 11. Rutherford comienza a enseñar que en 1914 había empezado la Gran Tribulación con la Primera Guerra Mundial que llevaría al Armagedón para 1925. Pero Rutherford sigue sosteniendo que Jesús ya vino a la tierra en su segunda parucía invisible en 1874, hasta que en 1943, después de la muerte de Rutherford, trasladó oficialmente la segunda parucía invisible de Jesús para 1914. Y también que en 1914 empieza la última generación de Mateo 24-34. En 1925, después de una super tranca con whisky etiqueta negra, el juez borrachín Joseph Rutherford le dice a sus ingenuos e incautos seguidores suachtowerianos que Jesucristo le había dado una nueva luz por medio de sus ángeles invisibles espirituales celestiales anunciándole que la Gran Tribulación de Mateo 24-21 había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Para ello Rutherford hizo publicar esta revista de la Atalaya, El Heraldo de la Presencia de Cristo, de fecha 1 de mayo de 1925 para anunciarlo con bombos y platillos a sus miembros y que pueden ver en su pantalla. Aquí podemos ver la página 134 de esta Atalaya del 1 de mayo de 1925. Acerquemos más para poder leer juntos lo que el borrachín falso profeta de Rutherford les anuncia como alimento fresquito de Jesucristo para los pésimos alumnos estudiantes internacionales de la Biblia o atstowerianos. Y se lee como sigue en el párrafo 50 de esta página 134. Nuestro argumento es que el tiempo de tribulación, que realmente empezó en 1914 fue detenida por un tiempo, refiriéndose al fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, y que hubo un periodo comparativo de paz, y de este modo el Señor contuvo la tribulación y por consiguiente la cortó, y esto para un propósito específico. Más adelante, en las páginas siguientes de esta revista, Rutherford la justificó diciendo que Jesús quería darse un tiempo para reunir a sus escogidos que estaban regados por toda la Tierra según Mateo 24 31 y también para que más personas lograsen salvarse en el Armagedón que vendría supuestamente después de esta breve tregua que Cristo estaba otorgando a esta gran tribulación iniciada en 1914 y finalizada inesperadamente en 1918. Pero este argumento caería después por su propio peso, porque no funcionó, porque era absurdo seguir sosteniéndola como se explicó después de 45 largos años. Y como la Watchtower había enseñado que la Gran Tribulación había comenzado supuestamente con la Primera Guerra Mundial en 1914, pudo justificar que en ese año también había ocurrido el suceso sobrenatural mencionado en Mateo 24 29 referente al Sol, la Luna y las estrellas, y que Jesús también había regresado a la Tierra por segunda vez en esa nube del cielo en forma invisible en ese año de 1914, tal como se menciona en Mateo 24 versículo 30. En el libro que vemos en pantalla titulado. Vivir para siempre de 1982, la sociedad Watchtower seguía insistiendo que Jesús había venido a la Tierra en su segunda parucía invisible. Veamos lo que dice parcialmente entre las páginas 134 a la 147. Y se lee así. Como hemos visto en el capítulo anterior, la prueba bíblica muestra que en el año 1914 de nuestra Era Común, llegó el tiempo de Dios para que Cristo regresara, segunda vez, y empezara a regir. En el capítulo 16 de este libro consideramos prueba bíblica de que Cristo volvió Nube del Cielo. Y empezó a gobernar en medio de sus enemigos en el año 1914. ¿Por qué? Lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas y la segunda presencia de Cristo relacionada con Él, que también se llama la parousía o segunda venida, en su segunda presencia o segunda venida en 1914 Jesús toma posesión del reino de Dios. La Atalaya del primero de enero de 1970 En la Atalaya del primero de noviembre de 1979, página 22 párrafo 4 la sociedad Watchtower publicó lo siguiente. Esta presencia oficial empieza con su segunda venida. Según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas, su presencia o parousía invisible empezó en el otoño de 1914 de nuestra era común. La Atalaya del primero de noviembre de 1979, página 22, párrafo 4 En 1975 la sociedad Watchtower les dijo a sus miembros ingenuos testigos de Jehová que los estudiantes internacionales de la Biblia, antes de 1914, se mantuvieron alertas, porque fue urgente, el tiempo se había acercado para la segunda venida de Jesús de Mateo 24 42 y además que en 1914 había ocurrido ese importante acontecimiento sobrenatural extraordinario que ocurriría sólo inmediatamente después de la gran tribulación mencionado en Mateo 24 versículo 29 referente al Sol, la Luna y las estrellas. Y se lee así en esta Atalaya de 1975. Desde 1914 de nuestra era común. Ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo. El Sol será oscurecido, y la Luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. La Atalaya del 15 de septiembre de 1975, página 564, párrafo 18 Y como este suceso ocurriría sólo inmediatamente después de la gran tribulación, se pudo sostener esto afirmando engañadoramente que la gran tribulación había comenzado en 1914, a pesar que en 1975, fecha de la publicación de este artículo de la Atalaya, la gran tribulación ya se había trasladado para el futuro por la misma sociedad. En 1966 la sociedad Watchtower afirmó que la señal del Hijo del Hombre en el cielo mencionado en Mateo 24 30, que ocurriría sólo después de la futura gran tribulación, se vio en los cielos en el año 1914. Veamos esta Atalaya en inglés del 15 de enero de 1966 que se lee como sigue. Los testigos de Jehová han presenciado la manera en que la evidencia testifica el hecho que desde el año 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos viniendo en las nubes. La Atalaya del 15 de enero de 1966, página 40 en inglés. La sociedad Watchtower también nos afirmó en la Atalaya del 1 de mayo de 1952, en inglés, que vemos en pantalla, que en 1914 se vio a Cristo venir en una nube del cielo y por el cual se mantuvieron alerta los estudiantes internacionales de la Biblia antes de 1914, observando la advertencia que les hiciera Jesús de su segunda venida a la Tierra en una nube del cielo según Mateo 24 42. Y se lee así en esta Atalaya de 1952 como sigue. En 1914, sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecían por debajo de sus pies, y desde entonces se ha visto la señal de Cristo revestido de poder y soberanía viniendo en las nubes de los cielos. La Atalaya del 1 de mayo de 1952, Pag 273, P5 en inglés. En 1970 Jesús le dijo a su esclavo fiel y discreto en la Tierra lo siguiente. Lo siento hermanos se me chispoteó, largué. La Gran Tribulación no comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial como yo les dije a ustedes en 1925, sino que ahora, a partir de junio de 1970, esta Gran Tribulación será un suceso sólo para el futuro. Obedeciendo esta nueva luz de Jesús, la Sociedad Watchtower publicó lo siguiente. En la Atalaya del 15 de junio de 1970, Página 372, Párrafo 11 que vemos en pantalla, la Sociedad descarta para siempre la Gran Tribulación como iniciada en 1914. Leamos cómo sigue. Sí, como se explicó en 1925, la primera parte de la Tribulación Grande empezó en 1914 y terminó en 1918, entonces el intervalo de tiempo por el cual aquellos días de la Tribulación se acortan se ha extendido por 51 años y todavía no ha terminado. Muchos del resto ungido que fueron testigos del fin de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 y otros que han sido añadidos al resto desde entonces han envejecido, y algunos han sido muertos en persecución o han muerto de edad avanzada o por otras causas. 13. Si fuera cierta la sugerencia que se hizo en 1925 de que los días de la Tribulación Grande fueron acortados en el medio, por causa de los escogidos, Mateo 24-22, ¿entonces qué? Entonces el intervalo de tiempo entre el comienzo de la Tribulación Grande y la parte del Armagedón de esta, que sería su cierre, resultará ser unas cinco veces mayor que el largo de la Tribulación Grande misma. La Tribulación Grande antitípica no comenzó en 1914 de nuestra era común. Más bien, lo que aconteció sobre el antitipo moderno de Jerusalén en 1914 a 1918 fue meramente principio de dolores de aflicción para ella y sus aliados políticos. La Tribulación Grande como la cual no ocurrirá una de nuevo todavía está en el futuro, porque significa la destrucción del Imperio Mundial de la religión falsa, incluso la cristiandad, seguida por la guerra del gran Día de Dios el Todopoderoso en el Armagedón contra los aliados políticos de la religión falsa babilónica. En esa Tribulación Grande el sistema de cosas actual tiene que terminar en sus fases religiosa y política. La Atalaya del 15 de junio de 1970, Página 372, Párrafos 11 al 13. En 1970, una vez barrida bajo la alfombra su falsa doctrina de la Gran Tribulación iniciada en 1914, la sociedad empieza con otra nueva luz totalmente diferente que deja muy mal parado a Jesús como un pésimo suministrador de alimentos espirituales verdaderos, sino que se trata de otro Jesús, no el de la Biblia, quien los está surtiendo con alimentos espirituales chatarra mentirosos que sólo pueden provenir de Satanás el Diablo. Tal como en el pasado, la Watchtower vuelve con su misma prédica exhortando a sus miembros testigos de Jehová en la Atalaya de Estudio del 15 de octubre del 2011 que vemos en pantalla mantenerse nuevamente alertas, porque es más importante que nunca, es urgente, y que el tiempo se ha acercado. Y la Watchtower dice que hay que mantenerse alertas a su segunda venida a la Tierra mencionado en este texto bíblico de Mateo 24 versículo 42 que se muestra en esta Atalaya del 2011. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor por segunda vez. Mateo 24 42 Ahora resulta que la Watchtower y su cuerpo gobernante Pinocho nos está diciendo que el suceso sobrenatural en el cielo referente al Sol, la Luna y las estrellas mencionado en Mateo 24 versículos 29, no ocurrieron en 1914, tal como se nos dijo en la Atalaya del 15 de septiembre de 1975, p. 564, p. 18, sino que ahora serán para el futuro, después de la futura gran tribulación. Lo mismo ocurrirá después del suceso sobrenatural antes mencionado en el Sol, la Luna y las estrellas con la posterior aparición en el cielo de la señal del Hijo del Hombre Cristo, y entonces todas las tribus de la Tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora resulta que esto no sucedió en 1914 como se nos dijo en la Atalaya del 15 de enero de 1966 p. 40, y en la Atalaya del 1 de mayo de 1952 p. 273, p. 5 en inglés. Sino que ahora su segunda venida a la Tierra en una nube del cielo será para el futuro, después de esa futura gran tribulación. En ese momento en concreto será aplicable la profecía de Lucas 21-28. Jesús dijo, Al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Los enemigos de Dios temblarán atemorizados porque sabrán que esos sucesos sobrenaturales proceden de Jehová. Pero sus siervos se alegrarán, pues sabrán que su liberación se acerca. Millones de adoradores de Jehová por toda la tierra serán liberados de la gran tribulación. Se barre todo vestigio del sistema de Satanás. Se aniquila a la entera sociedad humana que pasa por alto a Dios. Este es el clímax de la gran tribulación, el Armagedón. Jeremías 25-31-33. Segunda a los Tesalonicenses 1-6-8. Revelación 16-14-16. 19-11-21. De modo que sobreviven al fin del mundo y se les introduce en un nuevo mundo justo. Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Revelación 21-4. La Atalaya del 1º de Abril de 1997 Páginas 15-17. Y la Biblia no sólo nos dice que los sucesos de Mateo 24 versículos 29 al 30 que ya hemos visto referente al suceso sobrenatural en el sol, la luna y las estrellas, y que la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo en una nube será en el futuro, sino que el acontecimiento registrado en el siguiente versículo 31 de Mateo 24, también será para el futuro, y que se lee como sigue. 31. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Aquí vemos pues, que esta reunión de sus ungidos de Mateo de todas partes de la faz de la Tierra mencionado en Mateo 24-31, sólo podrá darse después de la futura gran tribulación, y no antes de ella. Sin embargo, la sociedad Watchtower nos contó otra historia muy falsa afirmando que este texto de Mateo 24 versículo 31 ocurrió en 1919 con la selección de su esclavo en 1918. Veamos esta atalaya del 15 de septiembre de 1984 p. 14, p. 16 que dice como sigue. Los hechos históricos prueban que en el año posbélico de 1919 el rey reinante Jesucristo envió a sus ángeles celestiales para que reunieran a los escogidos que se hallaban por todas partes de la Tierra. Y si este texto también es para el futuro entonces la selección del esclavo no ocurrió de ninguna manera en 1919, y todo ha sido 130 años de un gran engaño por parte de la Watchtower, puesto que ningún esclavo fue escogido ni reunido en 1919 para dar el alimento espiritual a los mensos domésticos de la sociedad Watchtower. Pero la sociedad Watchtower sigue insistiendo y exhortando a sus miembros a mantenerse alertas refiriéndose al texto de Mateo 24-42 que dice como sigue. 42. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su señor. 43. Pero ese mantenerse alerta traerá consigo, no sólo la segunda venida del señor, sino lo que los siguientes versículos 43 al 47 nos dicen claramente. Y se lee en los versículos 43 en adelante lo siguiente. 43. Más sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. 44. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque aún ahora que no piensan que es, viene el hijo del hombre. 45. ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado? 46. Felices a que el esclavo si su amo, al llegar, lo hallara siéndolo así. 47. En verdad les digo lo nombrará sobre todos sus bienes. 47. No hay duda pues amigos testigos de Jehová y público en general, que la selección del esclavo fiel de Mateo 24 versículos 45 al 47 jamás pudo ocurrir en 1918-1919, sino que esto ocurrirá solamente en el futuro no muy lejano, cuando Cristo vuelva por segunda vez y por el cual la Watchtower exhorta desde el 2009 a mantenerse alertas o vigilantes, porque es urgente, se ha acercado el tiempo de su segunda venida Mateo 24-42. Han sido 130 años de una grotesca mentira que sólo puede provenir del archienemigo de Dios, Satanás el Diablo, haciéndose creer a todos los testigos de Jehová que Jesús escogió en 1918 a su esclavo fiel de Mateo 24-45 al 47, con el cuerpo gobernante para engañar y desviar a la gente para que no puedan salvarse en el Armagedón. Muchas gracias. Colorín Colorado, esta historia de una empresa religiosa norteamericana mentirosa, ha terminado. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Witchtower blablantruco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista B y B. ¡Gracias!